Soy Marta Graciela Carrión, docente de 38 años de edad, con un diagnóstico de hipoacusia conductiva bilateral severa. Me oído derecho, tenía una pérdida muy considerable de la audición. Mi lenguaje comprensivo se encontraba entorpecido por la hipoacusia, utilizando siempre a mi familia como mis oídos por miedo a no entender lo que me decían o hacer el ridículo. Prefería no mirar televisión porque debía subir muchísimo el volumen y eso molestaba. Me aferraba a la lectura o a la computadora y escapaba todo lo que implicara poner en práctica mi sentido auditivo, hasta que el doctor Victorio me recomendó el implante. Desde ese momento me aferré a esa alternativa como mi única solución y hoy puedo decir gracias a Dios y al doctor Victorio tengo un oído casi biónico, mi audición es casi perfecta, puedo percibir los sonidos de otros ambientes de mi casa, del entorno que me rodea y en estos pocos días que llevo de activado el implante no dejé de maravillarme del alcance auditivo que he logrado. Por eso siempre estaré eternamente agradecido a Dios y al doctor Victorio.